que dice hermano cuéntese algo pues hombre ahí para el video es lo que vamos viajando para Mazunte a ver si es que no te vas a contar un chiste no te acuerdas bueno pues te voy a contar un chiste a huevos bueno a ver si me acuerdo de uno dice dice que andaba en una vocación se va a la luz en un motel en el motel se fue la luz wey y luego luego dice dice la novia de un wey ay mi amor dice ahorita regreso dice voy a ir al baño en eso se va la luz wey y se va el hombre dice puta ya tardó mi mujer dice ya tardó mi vieja dice ya no vino bueno y como estaba oscuro el hotel se metió se metió en una se metió pues en un este en un cuarto de otra persona el hombre se metió y se acuesta wey en la cama y estaba una viejita ahí en la cama y dice la viejita ah no la viejita encantada no que se va desnudando se va desnudando que lo dice ay mi amor dice ya es hora de hacer el acto jajajaja 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 jajajajaja ¿y luego? vamos a ver dice la viejita novia calladita ahí no la viejita y dice se quita perdón se quita el todo wey se desnuda las viejitas y en eso viene la luz lo que aquel güey la está ensartando se viene la luz y dice y le ve la cara a la viejita pero ya lo tenía dentro perdóname abuela perdóname abuelita y dice la voy a sacar como que me la vas a checar hijo de puta la voy a quebrar se movía mal la viejita